El tesoro escondido en el bosque de la empatía. Había una vez un grupo de amigos muy especiales que vivían en un pequeño pueblo rodeado de un hermoso bosque. Cada uno de ellos tenía algo que los hacía únicos y diferentes, pero eso no les impedía ser grandes amigos y divertirse juntos. Un día, mientras exploraban el bosque, se encontraron con un mapa que indicaba la ubicación de un tesoro escondido. Los amigos se emocionaron mucho y decidieron seguir el mapa para encontrarlo. Pero el camino no fue fácil, ya que el mapa los llevó a través de un río, una cueva oscura y un camino lleno de obstáculos. A pesar de las dificultades, los amigos trabajaron juntos y se ayudaron mutuamente para superar cada desafío. Finalmente, llegaron al lugar donde estaba escondido el tesoro. Pero cuando lo abrieron, se dieron cuenta de que no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso, un cofre lleno de empatía. Los amigos se miraron sorprendidos, sin saber qué hacer con ese tesoro tan extraño. Fue entonces cuando uno de ellos, el más sabio del grupo, explicó que la empatía era la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y entender sus sentimientos, y que era algo muy valioso que todos deberíamos tener. Los amigos se dieron cuenta de que, aunque eran diferentes, todos tenían algo que ofrecer y que juntos podían lograr grandes cosas. Y así, con el cofre lleno de empatía en sus manos, regresaron al pueblo más unidos y felices que nunca. Desde ese día, los amigos se convirtieron en los guardianes del Bosque de la Empatía, y cada vez que alguien necesitaba ayuda o comprensión, ellos estaban allí para ofrecer su tesoro más valioso. Y así, la historia de los amigos del Bosque de la Empatía se convirtió en una leyenda que inspiraba a todos los niños del pueblo a ser más amables y comprensivos con los demás, sin importar sus diferencias. ¡Gracias!